Buenas tardes a todas las vecinas y vecinos de Colonia San Carlos, en particular Florencia en Voz, a todos los habitantes de San Carlos Sud, Juan José de San Carlos Centro, Víctor de San Carlos Norte, que están celebrando 164 años. A todos los representantes de instituciones, docentes, abanderados. La verdad que es un gusto poder estar aquí acompañándolos, y como decía Freddy, particularmente Cecilia, agradecerle por permitirnos ser parte de ese trabajo conjunto para lograr objetivos comunes. Yo pensaba y miraba donde estaba sentado el tiro, y pensaba en aquellos tiempos, ¿no?, custodiando al puñado de familias que vinieron a estas colonias, a Colonia San Carlos, una de las primeras de nuestra provincia de Santa Fe, y que sin dudas transformaron nuestro país. Nuestro país tenía una historia distinta, tenía una mirada con lo extractivo, con las provincias del norte, y esos colonos vinieron aquí tal vez diciendo que eran agricultores, pero en realidad tenían mucho más conocimiento que ser agricultores. Y dejaron lo material para venir a la profundidad de nuestra Argentina a ver cómo se las arreglaban en un mundo que desconocían. Ese desafío creo que tiene que estar y sigue vigente aquí en San Carlos Sud, porque cuando aparecen los sueños, como era este, el de la ampliación del centro de salud, no dudaron ninguno de quienes estaban al frente de la comuna, lo veo a Santiago, Flor, verdaderamente trabajaron incansablemente, en equipo. Cecilia, reconocerte a vos y a todos quienes forman el equipo de salud, porque siempre están a disposición de cada uno de quienes lo necesitan. Así que hoy es un día para celebrar, para festejar, felicitarlos. El gobierno de la provincia ha hecho un aporte importante que nos permitió dar el puntapié inicial, pero sin el esfuerzo de todos, esto no hubiera sido. A toda la comisión que acompaña desde la comisión directiva y de la comisión del Sanco, tampoco hubiera sido posible. Así que por las horas, por el tiempo, por la dedicación y por llevar a la realidad esos sueños que, como decían, parecían imposibles, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias.